Muy buenos días o tardes. Soy Maximiliano Sainz, coordinador académico del Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior del Colegio de las Américas. Les quiero desear una muy cordial bienvenida al curso Internacionalización, Planificación y Gestión que se dicta en su segunda edición. La primera edición fue todo un éxito y estamos seguros que en la presente edición aprenderán y disfrutarán mucho. Junto a Norma, Adelaida y Marisela seremos los tutores de este curso. Estaremos con ustedes apoyándolos durante todo el proceso. No duden en contactarnos si surgen dudas. Los invitamos desde ya a recorrer y familiarizarse con el aula, leer e intercambiar con sus colegas en los foros. Sean nuevamente los bienvenidos y manos a la obra.